Este es un estudio a un año, en los 90, en el siglo XX, en mujeres y varones o de mayores. Pero lo interesante acá es, miren la dieta en cuatro grupos. Un grupo que hicieron lo mismo, en un grupo que le hicieron que hagan ejercicios, las grandes rabos creo que hacían 30 kilómetros por semana por lo menos, en un grupo que solo hacía dieta y en un grupo que hacía las dos cosas, dieta más ejercicio. Miren la ingesta calórica al inicio de todo será 1800, en el grupo control bajó, probablemente porque estaba yendo al médico, etcétera, etcétera. En el grupo ejercicio subió porque obviamente hacer ejercicio te da hambre, comen más, no tanto, 53 calorías no es mucho. En el grupo de dieta bajó las calorías a menos de 200 calorías diarias y el grupo de dieta y ejercicio también bajó a 200 calorías. Y miren el impacto en el peso, miren, no eran tanto de peso que tenían, no 70 kilos, el grupo control casi igualito. El grupo de ejercicio, miren cuánto bajó, apenas medio kilo. El grupo de dieta sola bajó 3 kilos, ¿no? O sea, hacer dieta es más efectivo y miren por qué, porque comen menos, comen menos calorías. Es más efectivo en bajar de peso. Y dieta más ejercicio es un poquito más, pues miren, más o menos la suma igualito. O sea, obviamente hacer dieta más ejercicio es mejor. Pero miren, la diferencia no es mucha, 2.7 y 3.1 kilos. Mucho más impacto tiene, si pueden hacerlo, dejar de comer 200 calorías por día, que a grandes rasgos son dos o tres panes sobre una tasa de kilos. Esto es en mujeres. En varones, obviamente ingerían más calorías. Y más o menos se repetían lo mismo, ¿no? Los que hacían ejercicio comían más y los que hacían dieta comían menos. Y el impacto igualito, ¿no? Medio kilo en los que hacían ejercicio bajaron de peso. Y 3 kilos hasta 4 kilos en los que hacían dieta o dieta más ejercicio. Esto es, ¿cuál es el impacto a 6 meses? De solo consejería. O sea, decirle al paciente baje de peso, ¿no? Como si lo que yo diga se va a cumplir, ¿no? Ya quisiéramos todos que se haga eso, pero no es la realidad. Ejercicio solo, nuevamente lo mismo. Tiene poco impacto. Acá apenas 2 kilos, pero lo vuelve a recuperar al año. Esto es dieta sola. Bajan más, casi 5 kilos y se mantiene. Ojo, todo esto se mantuvo por un año. No es que hice dieta una semana y mágicamente el resto del tiempo como igual y voy a bajar de peso. No, eso es falso. Eso no va a ocurrir. Todo un año debe mantener esto si es que alguien quiere bajar de peso. Y para irnos al fármaco, ¿no? Que no sé si lo han escuchado o lo sigue escuchando en los listados. Sí llega a bajar de peso, se mantiene, pero tiene efectos secundarios. Y más impacto tiene una dieta baja en calorías. Se recuerda la vez pasada en una dieta a grandes rasgos que le quites 500 calorías por día. Eso es una comida de las 3 que ingieres por lo menos, ¿no? Nuevamente estamos hablando de alguien que tiene que bajar por lo menos más de 10 kilos en un año. Lo que tiene más impacto es una dieta baja en calorías.